No, del tipo de que hay un nuevo presidente. Ah, bueno. Nada más. Se cuenta todo el aire. Claro, claro. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, le estaba diciendo a Maite que no me diga rey, ni bro, ni todo eso, porque no me gusta. Sí. Que es susceptible. Pero bueno, ¿qué estás? No me gusta. Es sensible, querido. No me gusta rey. Gato. ¿Qué hace? ¿Capu? No. ¿Mostri? ¿Capu? ¿Mostri? Gato. Gato. Pero gato es más de otro sector social, me parece. ¿Qué pasa, gato? Ah, bueno, bueno. No, y además gato es un poco más agresivo. ¿Rey es con onda? Máquina. ¿Qué hace Máquina? ¿Qué pasa, rey? Ah, deté todo eso, ¿viste? Ah, pico, ¿qué? Rey. Un manager, me hablé de una banda, me dijo, hola, bro, el fin de semana. Me dejó bien. ¿Escucharon algo así? ¿Qué haces, bro? Bueno, por ejemplo, el manager de Elegante se llama Maxi Brother. Ah, bueno. Y te dice bro, se dice bro, es como, claro. Ah, está bien, está bien. Cada uno. El vocero de un ministro del gobierno que se fue te decía, ¿qué haces, bro? ¿En serio? Sí, 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 sí. Lo conoces, no lo voy a escarchar, pero sí. Hola, bro. Bueno, Carlitos Tevez, ¿no? Vos hablas mucho así, ¿no? ¿Qué haces, monstruo? Ah, monstruo, monstruo. Monstruo es de otra época. Vos metés mucho monstruo. A mí me gusta eso, monstruo. Mis hijos me deformaron y me dicen mostri. ¿Qué hace mostri? Monstri. Monstri. Sí. Eso te iba a decir, ¿cómo se refieren a vos tus hijos, más allá de decirte papá y todo eso? Marcelo, jefe. Ah, jefe es bueno. Ah, jefe, como Karina. Jefe, jefe, jefe. Jefe quedó en broma porque me lo puso un amigo en común que hace jefe que dice jefe. Entonces mis hijos me dicen, hola, jefe. Jefe está bueno. Jefe, el gato. ¿Gato te dice? He sido gato de diversas cosas, según mis hijos. He sido gato de Mañeto, he sido gato de la Warner. Ahora soy un gato de Figoli. Muy bueno. Un gato de la Warner es buenísimo. Un gato de la Warner. Claro. Un gato de Macri. Un gato de Adad. Un gato de Adad. No, en ese momento no me decían gato, me trataban con más respeto. Ah, claro, claro. Pero se fue perdiendo. Sí. Y a medida que crecen. Claro. Después, este... Mirá, en los Whatsapp de los chicos tengo un montón de esas cosas. Por Whatsapp encima es una falta. Jefe, gato, monstruo, máquina. A mí mi hijo más chiquito me dice torpe. Porque yo me caigo todo el tiempo. Le juego a mis papásos un torpe. Todo el tiempo. Después, ¿qué más me dice? Bueno, todo eso. Sí, jefe es lo más... Sí, jefe está bueno. Es en broma, por supuesto, ¿no? Obvio, obvio. Y algún colega te tiró alguna vez un, ¿qué haces, bro? Y luego vos le preguntás algo, no, está falta de respeto. No, 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 no. Marce me dice mucho. Marce está bueno. Marce, 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 Marce. Tucu, 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 tucu. Claro, claro, claro. Un poco pajarito carpintero. Interrumpo, interrumpo, interrumpo. Último momento. Hay noticias fuertes, Willy. Cuidado. ¿Cuál es, Willy? Último momento, último momento. Estoy leyendo un tuit de nuestra colega y amiga Florencia Donovan. A ver. Que dice que sale un comunicado del Banco Central. Todas las operaciones, atención, atención. Atención, Monelis. Todas las operaciones cambiarias. Sí. Todas las operaciones cambiarias van a requerir hoy conformidad previa. Aprobación. No se sabe cómo liquidar, por ejemplo, el precio del dólar para los pagos de tarjetas de crédito que vencen hoy. ¿Cómo? ¿Cuál es el tipo de cambio, por ejemplo, para pagar el dólar de las tarjetas de crédito? Así que los bancos dicen que o se corre el vencimiento de las tarjetas o se van a tener que usar dólares. Sí. Ahí lo subió jueguen. Para pagar los consumos en dólares. Acá está, mirá, Willy. Willy, escuchá. El mercado de cambio operará hoy con conformidad previa. Comunicado oficial, Banco Central. El Banco Central de la República Argentina decidió hoy aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio. La media fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y a anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante. Y atención con el último párrafo. Durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades. Lunes 11 de diciembre de 2023. Bueno, esto confirma, muchachos, lo que anticipamos hace un ratito, de que en la práctica hoy va a haber un virtual feriado cambiario, porque básicamente el Banco Central no va a autorizar ninguna venta de dólares a nadie, ni a los importadores, ni a los que consumieron y tienen que pagar tarjeta de crédito con consumos en dólares. Entonces, lo que yo entiendo es que hasta que no esté conformado, piensen ustedes que no está ni siquiera publicado en el boletín oficial de hoy el nombramiento de Santiago Bausilli. O sea, hoy no hay presidente de Banco Central en estos momentos. Sí, es Miguel Pesce. Sí, porque hoy se publicaron, Willy, contemos a la gente, toda la estructura nueva de los ministerios, con la firma ya que se le delega a todos los ministros nuevos, pero las segundas líneas no. Y las entidades descentralizadas tampoco. Exactamente. Así que, en términos prácticos, hasta que se conforme el nuevo directorio del Banco Central, se publiquen todos los detalles, hoy creo que, por ejemplo, la gente que tiene que pagar tarjeta de crédito, seguramente se va a correr el vencimiento. Y veremos, en todo caso, si hay alguna determinación. Willy. Pero en la práctica, hoy hay feriado cambiario. Te hago un par de preguntas para entender. Si quiero ir a una Cueveli y comprar unos dólares, ¿voy a poder? No. Siempre, eso siempre. Ah, eso sí, eso no tiene que ver con el central, obviamente. ¿Y el MEP? Eso es mercado negro, eso es mercado negro. ¿Y contado con liqui? El dólar MEP, yo creo que el contado con liqui y el dólar MEP van a estar hoy virtualmente congelados. Claro. Porque no tenemos, tampoco tenemos conformación de la Comisión Nacional de Valores, que es la que interviene en las regulaciones sobre la compra-venta de bonos. Ok. Que es de la forma que se hace el contado con liquidación y el MEP. Así que por eso insistíamos hoy, desde temprano, con que en la práctica hoy va a ser un feriado cambiario. Por supuesto, los bancos están abiertos, las operaciones son normales, pero no creo que haya operaciones de cambio hoy, ¿no? Verá que está acá Marcelo Bonelli para darnos más explicaciones. O sea, Marcelo está comprando tiempo el gobierno. Esto es gradualismo para el shock. Claro, perfecto. Así como se dice. Es gradualismo para el shock. Viste, Marcelo, que se anuncia, las medidas se anuncian gradualmente, las medidas del shock se anuncian gradualmente. En definitiva, somos todos gradualistas. Esta es la conclusión. No, está comprando tiempo para el shock, sería, ¿no? Porque fue raro que hoy anuncie a Dorni que Caputo, el Ministro de Economía, no va a hablar hasta mañana, porque hoy ahí ya empieza a funcionar el país y mucha gente debe estar con mucha incertidumbre. Todo esto que está contando Willy explica eso. La misma incertidumbre que teníamos la semana pasada. Mauricio Macri ya le ofreció a Alfonso Pragay. ¿Qué cosa le ofreció? ¿Cómo? No, le dijo, bueno, claro, si querés levantar el cepo en 5 o 10 días, como hice yo, te lo ofrezco a Pragay. No, bueno, pero no. Es lo que le tiró. Bueno, ahora Mauricio Macri se empieza a medir la motosierra con Milley. Che, le bajaron de 5 a 1, ¿no? El nivel de motosierra, está bien. Un poquito más lento. Sí, ya si entramos en detalles, Marcelo, también, cuando se presentó el decreto de la conformación del nuevo gabinete, también hay un detalle importante. La negociación económica entre la nación y las provincias no la va a tener el Ministerio del Interior, sino que la va a tener el Ministerio de Economía. Así que, digamos, hay un super ministro de Economía. Terrible caputo, terrible caputo. Terrible caputo. Y después lo otro, Marce, es que Adorni dijo que los empleados públicos no se tienen que preocupar, salvo los ñoquis. Que a los ñoquis los raja a todos. Igual está Kicillof en la provincia, así que no se preocupen. Siempre estamos hablando de la Administración Nacional, digamos, todo lo que dependa de la Casa Rosada. Después tenés provincias y tendencias. Gobernador, cualquier cosa está usted, digo, para saludar. En la provincia hay salsa. Si quieren venir, en la provincia hay salsa. Ah, para el ñoqui. Pusieron justo atrás de Marce. Qué feo, gobernador. ¿Y qué tiene? ¿Y por qué tengo que estar yo, que soy el gobernador? ¿Qué ganó? El gobernador de la provincia más popular, populosa, que tiene mayores habitantes. Tiene que estar justo atrás del que nos endeudó, del que nos condenó a este presente. Las cuentas del fin de semana que hemos leído todos, hablan de una deuda mucho más alta durante la gestión que durante la gestión de Macri, ¿no? Fue Alberto. ¿Cómo Alberto? Fue Alberto, usted, Cristina. Alberto dijo en su discurso del viernes que fue Macri. Sí. Fue Macri y Alberto. Ah, fueron los dos. Fueron los dos, usted no. Exactamente. Fue Macri y Alberto. ¿Y Cristina? El tema IPF, por ejemplo, cuando usted fue Ministro de Economía, y todo eso no... Bueno, pero es nuestra IPF. ¿Cuál es el problema? ¿A usted qué le pareció cuando Cristina relojió el bastón de Milley? Me pareció un gesto amable. Si no le hubiese dado bola, hubiesen dicho, qué mala onda Cristina. ¿Por qué? Obvio. Estuvo bien, estuvo bien. En eso te da razón. Otra Cristina, ¿no? Claro. Generó memes, como por ejemplo, bueno, las ideas económicas y este paquete, porque le estaba justo relojiendo. Estuvo mirando. ¿Qué le preguntó del bastón? Lo de los perritos, ¿no? ¿Le gustó? Quería verlo. Cristina, no lo debo haber podido creer, ver los perritos en el bastón. ¿Los cuatro perritos? ¿Eso lo hizo Payarol? Sí, sí. ¿Lo de los perritos? Sí, sí, sí. Ah, ok. En la punta del bastón están los cuatro perritos de Milley. ¿Los cinco? Los cinco, perdón. ¿Los cinco, perdón? Sí, cinco, cinco. Creo que se terminó la era Payarol. Sí, me parece que no lo hizo Payarol. No, no, no sé si lo hizo Payarol. Me parece que no, por eso. No, no, no lo hizo Payarol. Ahora tengo dudas. Pará, me parece que... El otro. Afuera. Tienen dos Payarol. Afuera. Hay dos Payarol. Claro. Adrián y Juan Carlos. Que están peleados. Padre, hijo, están peleados. ¿No sabías eso? Sí, algo sabía, pero no le presté. Padre es el que siempre hace todo. Ahora hijo, me parece, que hizo este. El que yo vi en la tele, ¿cuál fue? Padre. El padre, ok. Me parece que no... Me parece que este no lo hizo el padre. Yo vi como tres bastones, porque había uno que le habían hecho el leoncito, otro que era como un león que estaba montado sobre la parte de arriba y después... Y otro simple. Pero hubo uno que yo lo vi en la nación. El de los perritos lo hizo Hugo Pontorrielli. Sí, no lo hizo Payarol. Que fue, que lo llevó, que lo mostró. Bueno, pero me parece que ese no. No, 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 es otro. Ese no hizo Payarol, porque me parece que Payarol es más clásico, ¿entendés? Sí, no te vas a poner un perrito en el bastón, claro. Ni un leoncito. Hicieron Payarol afuera, que venga otro. No, 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 lo cambió. De hecho hay una nota clarín que dice, ¿quién es Hugo Pontoriero? El orfebre que fabricó el bastón presidencial de Milenio. Es otro. Y bueno, fue a colgarse, está bien. Que fue lo postró 20 veces. Siempre lo hace. No, no, pero sí. No, no, pero sí. No, 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 pero sí. Es lo que lo vi. Bueno, pero no, ese no. Me quedé colgado y me lo vi entero. Fue cincelado, un plata 900 y oro 18 quilates. Pero, perdón, ¿qué me estás diciendo? ¿Que me tomaron el tonto? Aprovechá, Jolly, llémalas nada. No, no, no. Ahora que estás afuera, decílo. Ese bastón no fue. Pero escuchen una cosa. Yo lo vi a Payarol presentando en la televisión el bastón presidencial. ¿Cómo me estoy portando yo bien o maldito? Contó que un montón de gente fue y le martilló el bastón. Después no digan que fui yo. Es más, creo que hasta... Pero ves que yo me porto bien. Ojo, pero daba un poquito. Mira, el señor Payarol contó que un montón de argentinos fueron convocados, incluso algunos músicos internacionales que estaban en la Argentina, a martillar el bastón para darse el milito martillado. Bueno, se ve que después no lo agarró, mi ley. Bueno, es un tema de mi ley, entonces. Bueno, ¿qué opinas, Silvestre, del arranque de Adorni, del nuevo portavoz Adorni? Exceso de opinión. ¿Cómo? Si no opinó nada. Un vocero que opina. No opinó nada. Demasiado. Si no, no opinó nada. Bueno, pero bueno, Gustavo Buendía, la señora Cherruti opinaba más todavía. Pero, ¿no era que esto era el cambio? ¿No era que esto era el cambio? Cuando dicen no queremos empleados públicos militantes, es porque van a meter los de ellos. Por favor. No, no, dijo que van a... Pero es así. Sinceremos, no. Porque Adorni es un militante mileísta. No es un periodista objetivo. Por eso me hubiesen llamado a mí de vocero. Tampoco se rutina. Dale tiempo, gato. Bueno, está bien, pero ya empezó opinando y sin dar dato. Yo quería ahora cambiar mi cuenta en pesos por dólares. No me dejan. No, señor presidente. Shock de entrada. Usted me lo dijo ayer en el discurso. Usted ya debe estar dolarizado, gato. No creo que hoy se dolarice. Pero lo que me faltaba... Había quedado... Había quedado un puchito. Gato, van 24 horas. ¿Cuál sería el hashtag de la conferencia de hoy, gato? Claro. Hashtag desilusionador. Van 24 horas, gato, ¿no? ¿Cómo, Willy? ¿Cómo? No, que no le echen la culpa a Dorni. Claro. En septiembre van a echar la culpa al mensajero. Bueno, que se va chichoneando con Marco Barroca, periodista del Grupo Clarín, diciendo qué selfie nos sacamos. Bueno, está claro. ¿Hacia dónde van a ir? Está claro. ¿Hacia dónde va? Está claro. ¿Tenés ganas de entrevistarlos? ¿Tenés ganas de entrevistarlos? Ya que está Pichichi Scioli en el gobierno, que me convoquen a mí de vocero. Un ejemplo de amplitud. Yo no lo conozco mucho, Dorni, pero lo he visto cada una vez. Muy simpático, ¿no? Pero estuvo educadísimo. Claro, no había nada para anunciar. Hoy era presentar. Se presentó y dijo, mañana empieza todo. El vocero sin anuncio. Claro, bueno, sí, es verdad. Pero Gustavo, va. ¿Se acuerdan cuando ustedes decían que Miguel Núñez era el vocero mudo? El vocero mudo, claro. Ese no hablaba de verdad. Tenemos un vocero sin anuncio. Pero para, para. Hashtag Sarasa, peor que Guzmán. Pero no rompió ningún diario. Claro. Hasta ahora. Lo quiero ver cuando le acerquen un página 12 con una tapa que no le guste. Vio Gato esto que se viralizó por todos lados. Por ahí nos ayuda a pensar la olfateada que le pegó Fátima de atrás a Villaruel. ¿Qué es eso? ¿Tenemos alguna explicación? Le olió el pelo. ¿Vos lo viste, Marcelo? Es espectacular. Se viralizó esto de Fátima. Muy sensual, ¿eh? A veces huelo pelos, ¿eh? Para mí hay gente que huele muy bien. Título. No, no digo... No, hay gente que tiene olor a pelo. Revista Caras. Es terrible. A veces huelo pelos. Hay gente que huele muy bien y de repente hace como... Vos, por ejemplo, tenés tinta... Eso me hace acordar. A un chiste muy famoso del Negro Álvarez de Córdoba. A ver, ¿eh? Decía, van dos cordobesas caminando. Y una le dice algo. ¿Hay olor a pelo quemado? Tenés razón. Caminemos más despacio. ¡No! ¡Terrible! Siste muy famoso. Fue lo fuerte, ¿no? Ex-gobernador. ¿Qué fue eso? Marcelo, Dani. Gobernador. Son las 8 de la mañana del día 1. No se puede arrancar así de semana. Hay pelos que huelen bien y pelos crocantes. No, hay gente con olor a pelo. Y es terrible. Hay gente que no se baña. ¿Y usted qué sospecha que hacía Fátima? Que olfateó ahí el pelo de Villaruelo. Le llevamos la atención. Ah, ok. Yo también hubiese arrimado. ¿Alguna vez se viraliza algo importante? No. Mi parazo son las redes sociales. Esto me interesa mucho porque yo aprendo con Lucas. No, no, claro. No, ¿seguna vez se viraliza algo que tenga importancia? Muy pocas veces. En general son... Pensá que el foco de las redes es la función fática. Ir ahí al tipo y atraerlo rápido. Y esto atrae. No se viraliza en comentarios de Cova de López. Claro, exactamente. El foco de Cristina se viralizó. Bueno, eso era muy interesante. Bueno, pero son pavadas en verdad. Por eso. Lo interesante era ver cómo la señora que tenía que hacer la traducción al sordomudo traducía, viva la libertad, carajo. Claro, decía la libertad y ponía el puño como diciendo el carajo no sabía cómo traducir. El puñito hacía. Víctor Hugo, ¿cómo le callo el facio de Cristina? ¿Por qué hizo eso la vicepresidente? Si se estaba despidiendo, tenía que ser algo un poco más magnánimo, ¿no? Uno en la derrota tiene que ser más humilde, ¿no? Me pareció excelente. Si la agredieron tiene que contestar. Ok. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Espejito rebotín me rebota? Además, ¿quiénes impusieron el facio? Quiero recordarles que hace 10 años... Jorge Lanata. ...el programa que empezó a demoler la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, su imagen es el facio. Si lo hace un periodista de mañeto está bien, pero si lo hace Cristina está mal. Ah, o sea, fue un homenaje a Lanata. Por supuesto. Un tributo a Lanata. Excelente, señora vicepresidenta. Lanata le sería mejor, digamos, ¿no? Sí. Era más impártida. Bueno, está bien. Si quieren elogiar a un injuriador profesional, está bien. Ah, un homenaje a Lanata. Está bien. Claro, lo hace Lanata está bien, lo hace Cristina está mal. Pero no puede comparar. La vicepresidenta. Una cosa es hacerlo en la televisión, en el Congreso. En un traspaso de maño. Fue en la entrada al Congreso, no fue adentro. Porque ayer se conmemoraron... Lo peor fue hablarles de espalda al Congreso. No, le habló el pueblo, le habló la gente. Sí. Media plaza. Bueno, hay un antecedente que esta mañana recuerda a Carlos Paña y se ha recordado mucho, que es el de Yrigoyen, ¿no? Sí, claro. El de Yolito Yrigoyen. Que también tenía una conformación parlamentaria muy adversa. Claro. Y le dejó un discurso escrito en el escritorio y se fue a hablar afuera. El título sería Milay populista como Yrigoyen. No, no está disfondo de eso. Un populismo de derecha, que es lo que se viene ahora. Eso puede ser un poquito, sí. Bueno, coincidimos. Mirá. Albrisia. ¿Cómo es? Albrisia. Por fin. Claro. Te sacaste el lazo de Mañeto. No, no, no. Muy bien. Estás analizando independientemente la realidad, Marcelo. Te felicito. Tengo gran respeto por decirle a Mañeto. Gracias. Gran respeto. Yo no. Gracias. Estaba Mañeto en el Colón. No sé si lo vio Víctor Hugo. No piso más el teatro Colón. Él es un amante de la ópera, ¿no sabías? No, no sabía. De la ópera, sí. Dame información. No, de la ópera. No, no. No, de la ópera. Es más, ¿ustedes conocen la oficina de Gio Mañeto? No, no, no tengo ninguno. Bueno, es una oficina muy austera, donde no hay papeles. Llegó el momento de logiemos a Mañeto. No, no, le voy a contar una intimidad que ustedes no conocen. Así que aprovechen nada. Llegó el momento de voy a ser columnista de TN o TN. No, en ningún TN, no, nada que ver, no. Solo que en el escritorio de Gio Mañeto, que es muy chiquito. No está solo Jonathan Bial. ¿Me va a dejar contar una anécdota? Está bien. Víctor Hugo. No interrumpas, por favor, Víctor Hugo. Gracias, Luis. Qué falta de respeto. Gracias, Luis. Mirá quién habla, no interrumpa. Anoche nos dejaba responder una sola pregunta. El señor que se interrumpe a sí mismo. Bueno. Y ahí, en el escritorio de Gio Mañeto, hay un escritorio, un par de sillones, una mesita, y yo nada, y un equipo de música. Un equipo de música. Está bien. En el escritorio. El tipo escucha música. Me parece bárbaro. Mientras trabaja, se relaja. ¿Cómo vos? ¿Qué pone? ¿La Juaki de fondo mientras la una? No, no, no. Estoy diciendo que Gio Mañeto es un amante de la ópera. Mirá. Sí, te lo sé. Muy bien. ¿Sabés qué gustos tiene? ¿Qué tipo de...? ¿A quién le gusta más? No, cuál ópera le gusta más, no lo sé, pero le gusta la ópera. Bueno, en eso coincide con usted, Víctor Hugo. ¿A usted también no le gusta...? Ah, no, la música clásica le gusta a usted, ¿no, Víctor Hugo? No soy más fanático de la ópera. Si le gusta Mañeto, no, prefiero otra galletita, prefiero la rumba. Es muy infantil pensar la vida así, por lo que le gusta a su enemigo. Es una chiquilinada. Dime de qué lado estás, o dime quiénes son tus enemigos, y ahí me posicionaré. Ah, pero... ¿Por qué todos son amigos? Qué resentido. Dime quiénes son tus amigos. Si tu amigo es Mañeto, yo no estoy en esa vereda. O sea, usted no va... Perdón por disentir, eso es la democracia que tanto les molesta a usted. Yo no soy amigo de ese Mañeto, pero le tengo mucha consideración, es muy importante. ¿Usted no va al Colón nunca más? Nunca más. Porque fue Mañeto. ¿Y por qué no lo transmitieron? Ah, bueno. ¿Qué pasó? No, en eso te has razón. ¿Qué pasó ayer? ¿Había que pagar otra vez el codificado? No sé, no sé. No pasaron... Se armó un poco de lío con... No pasaron la jura. ¿Salió por Amazon Prime? No, yo yo no lo vi. Estaba en Netflix. Había que verlo en Netflix. Qué vergüenza. Está grabado lo de verdad. Yo lo tengo lo de verdad, Bruno Loco. Está buenísimo. La cantó, la vi. Pero salió por Twitter, pero no la transmitieron en vivo. No, no. Ya empezó la privatización de la TV pública. ¿Ustedes saben que cuando se estrenó Balabro Loco en el año 69? Sí. Y la cantó Merita Baltán en la Luna Park. Sí. Le tiraron cosas. ¿En serio? Pero por supuesto, le tiraron monedazos, silbidos, tomatazos, insultos. Claro, porque era revolucionario. Y bueno, pero no, ahora maestro. Con razón está caliente, Amelia. Ah, y además los tangueros odiaban a Piazzolla, porque lo veían como un oligarca, claro. No, como algo raro. Maravilla, una maravilla total. Escucha. Escucha, subí. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Esta es la versión de ayer, además, ¿no? Y a vos de vital, triste, benévolas en ti. El loco berretín que tengo para vos. Qué hermosa. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Pero esto fue un escándalo cuando salió, ¿no? Y bueno, las cosas, viste... Yo no creo que sea la principal de Piazzolla, Piazzolla, Piazzolla ha hecho cosas mucho más complejas, ¿no? Pero es lindo, ¿eh? Es divino, sí, por supuesto. Es lindo. Y es bien para Milega. Pero por supuesto, sí, claramente. De verdad me hubiera gustado. La versión de Amelita Baltar es mucho mejor que la de Melita Baltar, que la cantó muy bien, pero la verdad que la de Amelita es especial. Bueno, porque es la clásica, digamos. Pero la cantó mucho Goyeneche también, ¿no? Nosotros pusimos la de Goyeneche. Exactamente. Muy buena. Tiene más barro la de Goyeneche. La de bien más. Che, acá me están diciendo que hay nueva embajadora en España. Ajá. Mirá qué apellido. Ricardito, un besito, ¿eh? Un besito. Se terminó. Se va, Ricardito. Se terminó la beca. Me dicen que el apellido es... ¿Quién es? Bulgueroni. Ah. Pero no es él, es ella. ¿Betina? Claro, Betina. Parece que es Betina. Raro, ¿no? Es raro. ¿Betina Guardia de Bulgueroni? Claro, Betina Guardia. Sería, vamos a ponerlo por ello. Antigua secretaria de Carlos Corach. ¿Lo lleva a Cese? Sí, sabía. La esposa de Alejandro Bulgueroni. La ponemos en potencial, por las dudas. Me están diciendo que sería... Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, estamos los Huerten, los Bulgueroni. La casta empresaria. Embajadores empresarios. Sí. Embajadores empresarios. Sí, sí. Me están diciendo que... Bueno, si van a conseguir inversiones, está bien. Sí, lo importante es eso. Si van a cócteles solamente, traer inversiones, estaría buenísimo. Betina es la esposa de Alejandro Bulgueroni. Creo que vive mucho en España y viene de Madrid. Trabaja mucho. Eso no lo sé, pero... En un programa en A24. En América, sí, en A24. En América, no sé. Ayer se los vio en un palco, ahí en el Congreso. ¿Ah, los Bulgueroni? Claro. Sí. No, mirá, no sabía. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas cosas que no sabés, Jonathan Biales? Y te decís periodista. No me agreda, no me agreda. Vergüenza. Claro. Mirá, mirá vos. Estaba clarísimo. Seguimos tirando novedades. Hay novedades de último momento. A ver. Abrió el mercado de cambios. Abrió el mercado de cambios. ¿Cuánto, cuánto, Willy? Sin cambios, sin cambios. El dólar oficial, 366,05 en la pantalla del Banco Central. Así que nada. No hay devaluación. Hoy. Todo igual que como era el día jueves, pero con ese comunicado del Banco Central que dice que virtualmente no va a haber operaciones de cambio. Bueno, obviamente. Lo que dice el comunicado del Banco Central es que todo tiene que ser autorizado. Y como no hay un dólar, nada va a ser autorizado. Fíjate que está a 9.90 el tipo de cambio libre, pero por supuesto nadie te va a venir ni a comprar un dólar a ese precio. No, no, no. Obviamente. Y me están diciendo también... Ese es el blue, el blue. El blue, sí. El blue, sí. El blue, sí. A ver operaciones chicas, obviamente. Bueno, ahí está el primer DNU, ¿eh? El primer DNU, ¿eh? El primer DNU, Milay, redujo de 18 a 9 los ministerios. Ya está, como en esto ya se sabía, que era Interior, Cancillería, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano. Todo lo demás... El primero firmó 13 ya, ¿eh? Sí, sí, pero ya está publicado. Esto es importante porque se publicó el boletín oficial y le delega la firma a los nuevos ministros para que puedan laburar, si no, no podían laburar. Claro. No, y es muy importante en ese DNU de los nuevos ministerios ver qué funciones le toca a cada ministerio. Totalmente. Ahí hay cambios. Ahí hay una letra chica muy interesante de mirar. ¿Quién se queda con transporte? ¿Quién se queda con...? Así, ¿no? Yo esta mañana me puse a buscar, en ese decreto que estamos contando, a ver si en las facultades del Ministerio de Seguridad estaba, por ejemplo, el ordenamiento del espacio público o hacían alguna referencia al tema piquetes, que es central de la campaña. No dice nada, tampoco lo tiene por qué decir. No, pero lo va a manejar. Pero, sí, no, claramente, claramente. Pero, nada, es verdad lo que dice Willy. Mirá, tengo un dato. Me cuentan que Cristina le pidió a mi ley que seguridad presidencial no dependa de seguridad nacional. O sea, que Patricia Bullrich no maneje la seguridad de los expresidentes. Porque Cristina y Patricia, todo mal. Le pidió que dependa de casa militar. Claro. Casa militar depende de presidencia de la nación. Y es el que maneja la seguridad del presidente. Cristina, con mi ley, no se lleva tan mal como con Patricia Bullrich. Lo que pasa es que ya, Cristina Kirchner cree que detrás del intento de magnicidio estuvo Patricia Bullrich. Estuvo Milman, sí, claro. No, Patricia, bueno, Patricia Bullrich. Sí, 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 está convencida. Un divague. Un divague, absoluto, absoluto. Otro dato es que hoy mi ley sacó... Y la familia Caputo, digamos, ¿no? Sí, también, no lo dijo. Toda la familia Caputo. Sí, claro. Nick y todo. Otro dato es lo de los familiares. Acuérdense que Macri había prohibido a los familiares en el Estado. Y hoy mi ley derogó eso, hizo unos cambios legislativos para que su hermana pueda ser la secretaria general de la presidencia. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Carlos cuenta hoy una terrible nota que Malena Galmarini iba a ser la presidenta del VAPRO. Sí, sí, sí. ¿No te contaste eso? Lo contamos temprano. El grupo VAPRO, no del VAPRO. Del grupo VAPRO. Lo cual, eso es el pacto más a Kicillof, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Qué va a pasar con la PBA? ¿Con la provincia? Ajá. Ahí van a estar todos. El refugio, ¿no? Catopodis, por ejemplo. Mena. Mena. Sí. Martín Mena. Va a ser el ministro de Justicia. Bueno. Y también los municipios, atención, los municipios de Quilmes y Lanús. Claro. Allí también va a haber. Va a haber conchavos. Va a haber conchavos importantes. De algo hay que vivir, ¿no? No sea cosa que se les ocurra trabajar. Bueno, gracias a todos los oyentes. Daniel Caro dice, abrazo colosal, amigos. Matías también nos manda un saludo. Dice, pregúntale a Marcelo si vio el contrato a John Ram. Sí, lo comentamos acá el viernes pasado. 550 millones de euros por cuatro años, superado, ¿por quién? Por Otani, dice, el jugador de béisbol de los Dodgers. ¿De qué hablan? ¿De Otaku? Ah, de golf. Ocurrió un episodio muy disruptivo. Una camioneta. Sí. En donde los árabes contrataron a un golfista español muy vistoso llamado John Ram Vasco. Ah, mirá. Por 550 millones de euros en el contrato probablemente más grande de la historia del deporte. Yo conozco la memoria Ram. No, Ram. Ram este, Ram, creo que es R-H-A-M. Ah, perfecto. Es un apellido vasco. Ahí está. ¿Ves? 500 palos, ¿en cuánto tiempo? En cuatro años, pero pasa que es un TV... Esto es ABC1. Pero pasa que es el tema, para un poquito, es el tema de que los árabes, y sobre todo el príncipe Benjamin, está comprando todo. Todo, está comprando la vida. Exactamente. ¿Ese hombre va a ganar más que Tiger Woods o alguna estrella de golf? Y Tiger ganó mil palos. Ah, bueno. ¿Viste que Gallardo también se lo llevaron? Se llevan todo. Tiger ganó mil palos en una carrera, este ganó con 500 en un contrato. Claro, Cristiano Ronaldo. Y este jugador es el 10% de Tiger. Por eso. Los árabes se quedan con todo, chico. Sí, claro. Tremendo. Yo le pego, que lo conozco a Ram, naturalmente. ¿Jugaste, no? Son Vestus. No, con él no jugué. Jugué con muchos jugadores. ¿Son qué, perdón? Vestus. Vestus. ¿Qué es Vestus? Son Vestus, como mejores amigos. No, no, tengo otros amigos en el golf internacional, pero no Ram, a quien no conozco. ¿No necesito un Cádiz, este hombre? Yo dejo todo y voy a poner al lado, ¿no? No, el Cádiz gana el 10% del jugador. No me estás jodiendo. Y bueno, nosotros por el 1 vamos. ¿5 palos verdes se va a llevar el Cádiz? El Cádiz gana el 10% del jugador. Y se va a mover el cosito, ¿eh? No es mucho más. Es un tiempo muy importante. Es crucial. Bueno. Yo voy, ¿eh? Yo creo que el príncipe Minjamá podría comprar esta radio, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, sí. Ojalá. Lo que quiera. Ojalá. Nosotros podemos negociar. Estamos en negociaciones. O podría ayudar a César Salamín, que ganó en el hoyo, intendente de Juntos por el Cambio. Aseguró que la localidad está destruida. ¿Es de verdad? ¿El hoyo está destruido? Sí. César Salamín asumió como intendente de la localidad del hoyo. Podría venir un jequear. Va a tener una gestión embutida, ¿no? Infantiles. Señor César Salamín es espectacular. Asumió Salamín en el hoyo. Claro. ¿Es así? Ahí llegó el Salamín, dicen cuando entra. Argentina. Ahí sé, no sé. Infantiles. Ya está. No hace falta guionista. Raúl Seferino dice, Dios le dé sabiduría a mi ley de presidente y que al pasar el tiempo lo pase mejor la gente. Sin embargo, tengo miedo y empiece a haber patacones. Al resistir las provincias, el ajuste en sus cajones. Pero una cosa es segura y habrá que tener templanza. Al conjugar en el caso el deber de la esperanza. La Argentina Salud, pues como Borges dijera, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Muy bien. Amigo de Uruguay. Raúl Seferino. Un abrazo. Qué grande el poeta. Bueno, gracias. Gabriel dice, saludos y libertad. Va este, Carlos. Doctor, ¿qué puedo hacer para que este año mi mujer no se quede embarazada en vacaciones? Y llévesela con usted. No. No. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Sí. Víctor Hugo Pedroso nos manda saludos también. También Sarina, Sarina Polina, también nos manda saludos. Dice, Carlos, ya saqué entradas para el 6 de enero en el Politeama. Muy bien. ¡Vamos! Felices, es poco. Acá nos muestra en primera fila esa cosa. Mirá, y es verdad, lo estoy viendo. Ahí está. Primera fila. Muchas gracias, ¿eh? Qué bueno. Lo vi a Tarico tomando whisky después del show, ¿puede ser? Sí. Se celebra un whisky con Rottenberg. ¿No a Tarico, eh? No, no lo hacía. Solo tenía. Próximamente las imágenes en tele. Conducido por Javier Fabrachi. Un abrazo a Fabrachi. Y el amigo Marcello Albarracín dice, dos soldados están haciendo cacona. Me da miedo. ¿Por qué? Después de la guerra. Sí. Uno le dice al otro, calmate, no estés tan nervioso. ¿Por qué me decís eso? Y porque me estás limpiando el culo a mí. No. No. No.